Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿No quiere comer bien? Es un dedito chiquito lo pego allá Siempre está malo ¿Está malo? Mira que Se va para el potrero No quiere componer ¿Siempre se va? Siempre se quiere La vida regresa y no se va ¿Beta está trabajando? ¿Beta? ¿Beta? Le ponen a traer leña A ver la leña de mando ¿Si o no? ¿Ah? ¿Cuál? Chucho, a ver Chucho 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 Llega tranquilo Chuchito Ajá ¿Cómo estaba Doña María? Me estaba mirando Un gran dolor de cabeza ¿Me duele la cabeza? Me daba un golpe aquí ¿Pero? Yo también estoy llorando Y aquella tenía dos tortillas también Me roto ¿Ves? Pero él no estaba llorando Estaba llorando Estaba llorando ¿Hasta llorando el dolor? Si es duro el dolor Aquí sentía el dolor así también ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si es verdad Claro que tiene que doler ¿Es que usted se desvela mucho con él? Si, yo si Mira que él sale para afuera Abra la puerta ¿No es que es algo? Chucho ¡Bueno! ¿Cómo la quiero? ¿No? Perfecto Se rompió la bolsa de churros Pero ahí ¿Qué vamos a poner? Vale No calla esta llamaría Le vamos a echar eso No quiere la bolsa No quiere la bolsa No quiere la bolsa ¿Qué le pasa hombre? ¿Qué le pasa viejita? Ella no quiere que la viste ¿No? ¿No quiere que vengamos viejita? ¿Cómo que no? Bien quiero Bien siempre Mire yo le bote el fijo La que quiere viejita Después recogen ahí como Sí ¿Puedo recoger granito por granito? Sí, así es Ajá ¿Al ratito lo recogen? Ajá, al ratito Mire Un ratito lo recogen Entonces lo que vamos a hacer es ¿Qué? ¿A poner todo más para acá? ¿Ya vieron? ¿Para poner la ropa aquí? ¿Aquí? Ajá ¿Para poner la ropa? ¿Tiene algo que le aproveche? ¿Aquí por dónde? Necesitamos a... Vamos a abrirle ahí algo que le mandaron ¿A dónde? ¿A Estados Unidos le mandaron algo? No, no A ver Ajá ¡Mire! ¿A que le mandaron a dónde? ¿A dónde? mira Don Moy mire Don Moy mira lo que le mandaron esta bonita agárrala mire Don Moy mire mire esta para que esta para que se la ponga así debajo cuando hay calor pero es bien bañado mire mire bien guapo te van enamorando que tenga cuidado que tenga cuidado que tenga cuidado esta de loquita este esto es un adorno es la lamparita si esta de loquita esta de loquita es como una una velita mire si esta velita esta velita mire que calidad mire púlsica doña maría que hermosa le cuido Vou la mire mire! qué blusita mire! 6 y mire esta triste doña maria esta triste sabes que era que un dolor de cabeza pongo esas rodajitas de papa aqui mire como es la comida mire como ahorita viene el frio hace falta el suetivo mire bien chulo doña maria mire esta pijama mire para el frio para que duerman para que duerman calientito calienta en el dia tambien este es de paveto ahí dice la bolsa paveto va esto es todo el de beto esto es todo el de beto esto es de beto acá la pongamos la parte esto es de beto esto es de beto esto es de beto esto tambien esta es para beto mire para beto mire para beto a veces se pone beto la calzoneta si se pone mire la camisa que abajo bonita mire que calzoneta que le mandaron a beto que hermosa que hermosa bien chula que bonita ve y le mandaron a el tambien de esto para que se lo ponga con la calzoneta calcetines para beto esta roja que bonita mire maria mire que bonita mire calcetines una billetera para que eche billetes chula chula esta voy a poner las bolsitas aqui para que las pongan ah entonces vamos a ver y 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 entonces la compra se la mandó este familia leyva chávez gracias y esto lo que la ropa todo esto se lo mandó ya ana rodríguez y así que ahí lo van a ver y 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 también y y Muchas gracias, Leiva Chávez. Gracias, don Leiva, por la ayuda que me ha mandado Chávez. Dios que les ayude, que me los guarde y muchas gracias por lo que me ha ayudado. Dios que los bendiga. Esto mire que le mandaron. Mira que bonito lo que le mandaron. Una dietera. Gracias. Miren esto, miren que bonita. Yo te la voy a poner aquí. Miren las concetines. Miren, es para que usted lo mire nada más. Yo te la voy a poner. Aquí se la voy a poner. Miren la calzoneta que le mandaron. Aquí se la voy a poner. Miren esto. ¿De trabajar bonita, gata? De trabajar bonita. Ah, bueno. Miren. Ahí, déjalo. Este es de él, miren, doña María. Esta que está para acá, es de él toda. Y la que está por ahí es de... De barro, la que está bajando. Muy, está la suya, eh. Aquí está la de muy y la suya. Este es de él. Mira. Miren, está la rojita por abajo de él. ¿Se viene el agua, va? Se viene, sí. Así estaba, ahí, lloviendo. ¿También? Sí. ¿Se vio aquí a bajar? Ajá. No, poquito. ¿Anoche, vio? Ah, pero si estaba lloviendo, doña María. Sí, está lloviendo. Ah, sí. Sí. Y está lloviendo su casa. Ajá. 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 ¿Ya no han peleado, bueno? Ah? ¿Ya no han peleado? Se calmaron. ¿Ya no va, Beto? Ya ando, va. Ya ando, va. Ya ando, va. Va, pues sí me gusta. Ajá. Bien portado, va. Bien, William. Así está bueno, Beto. Bien portadito. Ajá. Bien, bien. Vamos a ver. Anyom학교, como estas? deine Mayanna? Bien. Oh. Este, está caeroso, mi mamá. Hoy esta bien calladita, nuestra vaca. Dene sueño chula? Dene, que caso esté en cuenta. Yo me voy 10, no me dejes dormir. Todas las noches no beben. Todas las noches no se han muerto. No beben nada. Porque los de aéreos matan a ellos. Matan los desvelos. ¿Todo bien, doña Mariana? ¿Todo bien, doña Mariana? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira la billetera. ¿Te mandaron billetera a Estados Unidos? ¿Le mandaron? Está bueno, gracias a Dios. Te recordaron de él. A Chapisto. A Chapisto va a peso. Pistillo. ¿Qué vas a ganar? Se va a ganar. ¡Buenos! 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 Damos gracias a familia Leyva Chávez. Muchísimas gracias por haber enviado esta ayuda a doña María. También damos las gracias a doña Ana Rodríguez por esta ayuda que le envió. Realmente que doña María es una persona muy necesitada y que cada día necesita de nuestro apoyo. Se le ayuda, ¿verdad? Han estado pasando un momento muy difícil con la familia, ¿verdad? Ya que no se siente muy bien de salud. No puede dormir, dice doña María. Se va, agarra ya que se va. Si, él quiere dar bien y se quiere ir. Y porque nosotros lo detenemos, no se va. Y nosotros le decimos, mire, que lo vamos a echar a casa. Dice que lo llevo, ¿dónde está? ¿Lo voy a llevar yo para allá? Sí. ¿Lo llevo? No. Aquí se va a caer bien, ma. Tranquilo. Aquí está la casita. Aquí está la casita. Bien portado, ma. Es que le iba a decir. Bueno, hoy se lo llevamos. Hoy sí, ¿eh? A él se no le va a acostar porque una vez se va a echar ahí. ¿Será que le vamos, doña María? Ajá, sí se va a ir. ¿No se aporta bien? Sí. Sí, nos vamos. ¿No quiere ir para allá por ahí? No. ¿No quiere? ¿Refiere quedarse aquí? No. Pero tiene que dormir. Sí, se va a dormir. Nada, que se va a levantar todas las noches ahí. Sí, doña María se está... Yo me estoy... Yo me estoy... Está enfermando. Ella no duerme. Tanta preocupación y no duerme. No duerme nada. No duerme nada. Y él también se está desvelando mucho. Gracias a vos. Pero ella... Bueno, si se quiere ir, lo debería dejar ir porque... De todos modos un día no se va a dejar y se va a ir. Y ella se va a dormir. Ajá. Entonces... Pero esa es una quitadera de vida. Porque... Porque mire pues, ella no puede estarlo deteniendo tanto. No puede. Algunas veces sí, pero todo el tiempo no lo va a pasar deteniendo. Entonces tiene que se vaya. Sí, porque... Como le digo yo a ella, que tanto y tanto está... Se va a morir primero. Se va a morir primero. Ella no duerme. Ella no duerme nada tampoco anoche por estarlo viendo a él. No lo he hecho ni un poquito. Y como hoy se levantaron los hijos. ¿Ves? Hoy no vienen los hijos. No le ha ido a dejar el cargo. Sí, va. Sí, va. No, sí, va, no. No. Ay, dale ahí. Entonces cuando se quiere ir, le debería dejar a ella que se vaya. Porque... No lo puede detener tanto. Y ella desde el lado, no sé. La mañana estaba acá, no me he dormido, mire. Ah. Cuando oí que mi aburrón. María, María, pero bravo. María. María. Ay, yo me voy a estar al monte. Me voy, me voy, te digo. Me voy a comer. Es que no se corte y otra vez no. Es que él no la deja dormir. No la deja dormir. No la deja dormir. Quiere que esté así también. Despierta. No la deja dormir. No la deja dormir. Y la muchachona que hay? Ya no vino. Ajá. No puede. Es que ella tiene un niño y está enfermito. Ay, qué lindo. Tiene que... El niño requiere que la mamá esté ahí pendiente de ella. No esté cuidando todo el día. Ajá. Sí. Pobrecita va porque no puede trabajar así. No, pues ella tiene ganas de trabajar y está muy contenta. No tiene mamá, pues. ¿Quién? Pero la mamá no vive acá. Ah. Vive en la capital. Por eso. Ajá. Y por eso no puede. Es guarnante. Ajá. Viene una que ella cuidó niños. Y viera que ella como les daba todo el amor. Viera como los quería. Y los niños. Viera que amor a los niños. Viera que amor a los niños. Sí, ¿verdad? Esta se recostaba una niñita aquí. Ajá. Porque él no tenía como que eran sus hijas. Y viera que amorosa era ella con los niños. Ay, yo me gozaba con él. Y viera que ella no la quería también. La mamá del niño. Sí? Sí. Ella con una niña de... De burilla. Y bueno, ya... La cuido. La cuido catorce... Catorce meses. Y lo bajó de buril. De buril. y hay personas que se a estos mismos hay gente así también que le ponen tanto cariño a los niños que no sean de ellos es bonito así porque los niños nos suben como si fueran sus hijos como los niños nos suben pero es raro cuesta y viene que a ella como la quería ella trabajaba con los chuches que se llamaba chucho córrelo bueno y aquí vamos a dejar este video gracias a las personas que enviaron esta ayuda así que nos vemos en el próximo